en este nuevo relevamiento nos vamos a pescar los grandes pejerreyes del río de la plata por supuesto antes vamos a conseguir la mejor carnada para este tipo de pesca en morenera alfredo en tigre en la calle luis garcía 962 ahí rubén los va a atender como siempre muy bien le va a dar la mojarra indicada él la tiene seleccionada por tamaños y además si necesitan algún equipo de pesca aquí también lo pueden conseguir salida de pesca desde guardería suelten amarras en zona norte junto al guía de pesca juan pi pesca bueno ya estamos bajando la embarcación en vamos a dividir esta nota en dos partes en primer lugar un relevamiento hecho con sus propios clientes en zona norte en busca de la pesca de pejerrey para demostrar que el pique sigue muy bueno mucho pique muchos pejerreyes entre los medianos siempre aparecen los de kilo así que una muy buena temporada en la zona norte del río de la plata por supuesto recomendamos el servicio de juan pi pesca sale a pescar frecuentemente y conoce la zona de pesca y bueno emplear como siempre aparezco de tres bollas más un palito pescador que siempre es el que más rinde se trata de dar mayor distancia entre las bollas ya que se pesca muy alejado así que entre un metro 30 y un metro 50 entre boya y boya en cuanto a la carnada mojarras grandes que se la recomendamos de carnadas alfredo en tigre tiene la mojarra ideal para la pesca de matungos también pueden llevar mojarras de menor tamaño están seleccionadas así que se la recomendamos y bueno por supuesto recién está comenzando la temporada tenemos por delante tres meses para pescar los grandes del plata y en segundo término una prueba de una especie que ya cada año se va dando más temprano como es el bagre de mar una especie que cada vez es más deportiva la seguían muchos pescadores y bueno se fueron navegaron bastante hasta los pozones donde suelen estar esta especie y dieron con dos bagre de mar como comienzo de temporada para demostrar que bueno también se puede intentar esta pesca por supuesto los mejores meses son agosto septiembre octubre noviembre pero bueno ya está la especie en el estuario y se puede intentar esta pesca que es totalmente distinta con plomos pesados de 200 gramos bueno en carnada se usa calamar o anchoa fresca y bueno en suelos 4 0 así que esto es el río de plata señores diversidad de las especies y la oportunidad que nos da de pescar en este río más ancho del mundo y hay un poco más allá que lo vemos en este río más que es una pesca que nos va a ir a más de los tres meses claras que nos va a la batalla con los 2 2 6 0 así que es muy cargamos el dinero porque te lo he dicho que es muy cargamos en este río más ¿no se mancha la verdad? vamos a ver implementando la la nueva técnica de peca de pescarrey estamos probando la cañita la cañita de taru un tera sola una bigotera sola fue entretenido un poquito un pescarrey atrás del otro impresionante impresionante la pesca que estamos metiendo acá está bueno, ya llenamos el balde de 20 vamos a llenar el otro canastito y 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